Como siervo que brama por las aguas Así anhela por ti, Señor, mi alma Oh, mi alma Como árbol plantado junto a aguas Así mi ser se deleita en tu palabra Tu palabra Tu palabra Que tu espíritu debida la semilla en mi interior Y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón Manténme firme y arraigado En ti, Jesús, en tu amor Toda mi vida rebosando De gratitud y adoración Oh, Jesús, el agua viva que me sacia El deleite y el reposo de mi alma De mi alma Sobre ti me plantaré todos los días Tú serás el fundamento de mi vida De mi vida Oh, Jesús, eres tú, mi vida Manténme firme y arraigado Con ti, Jesús, con tu amor Toda mi vida Toda mi vida rebosando De gratitud y adoración De gratitud y adoración Toda mi vida rebosando De gratitud y adoración De gratitud y adoración Nada puedo hacer sin ti 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 Nada puedo hacer sin ti, Jesús Que tu espíritu bebida la semilla en mi interior Que tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón Que tu espíritu de mi corazón Que tu espíritu bebida la semilla en mi interior Y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón Y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón De gratitud y adoración De gratitud y adoración De gratitud y adoración De gratitud y adoración De gratitud y adoración